Para empezar este simposio, por favor. Bueno, damos inicio al simposio del laboratorio AVI, nuevas estrategias en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Primero, el doctor Julián Panés, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Clinic Barcelona, España, va a hablar de colitis ulcerosa impacto de la enfermedad y objetivos terapéuticos. Posteriormente, la doctora María Josefina Sobrero, de la sección enfermedades inflamatorias del Hospital Italiano, va a presentar un caso clínico de colitis ulcerosa. Posteriormente, el doctor Panés va a dar una conferencia de enfermedad de Crohn, tratamiento personalizado, basado en el pronóstico. Posteriormente, la doctora Maricel Belicoso, de la sección enfermedades inflamatorias del Hospital Bonorino Udabondo, va a presentar un caso clínico de enfermedad de Crohn. Y finalmente, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y algunas conclusiones al cierre del simposio. Hay unas tarjetas que van a encontrar en sus asientos, que son de cuatro colores, roja, verde, negro y azul, y en el medio de los casos clínicos y en el medio de algunas de las conferencias, se van a hacer votaciones, y más o menos, en una manera grosera, vamos a poder decir si gana la pregunta que tiene el color de tarjeta rojo, verde, azul o negro, como para tener algún tipo de interacción con el público. Y la interacción con el público mayor lo vamos a tener al fin del simposio con las preguntas. Bueno, ya damos la palabra a una muy buena conferencia del doctor Panés. Primero de todo, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí. Gracias a los organizadores, muy sinceramente. Esto habitualmente suele ser un cumplido, pero para mí esta es la primera vez que estoy en Argentina y la verdad es que venir a hacer un viaje considerablemente largo desde Barcelona, pero a pesar de recorrer muchos kilómetros, poder seguir hablando en español y encontrarse entre amigos, pues es realmente un privilegio y por esto estoy muy agradecido por esta invitación. En esta primera charla, en cuanto a colitis ulcerosa, yo quería repasar fundamentalmente dos aspectos de esta enfermedad que creo que deben condicionar la aproximación que tenemos a nuestros pacientes, que están definidos en el título que elegí para la charla, que es impacto de la enfermedad y objetivos terapéuticos. En cuanto al impacto de la enfermedad, hay tres aspectos que quería considerar. Uno, que puede pasarnos desapercibido en alguna ocasión cuando hablamos de colitis ulcerosa como la podemos percibir como la menos complicada de nuestras dos enfermedades, pero hay aspectos intrínsecos de la enfermedad que debemos tener en cuenta y debemos integrar en esta percepción, que son las recurrencias de la enfermedad, que es una enfermedad que, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que tiene una extensión muy estable, puede progresar la extensión y veremos lo que pasa cuando esto ocurre, que sigue teniendo requerimientos de cirugía y que la cirugía puede ser más mutilante y comportar un empeoramiento a largo plazo de la calidad de vida del paciente más notable que la cirugía de la enfermedad de Crohn y que está asociada a mortalidad. Y todos estos aspectos tienen un impacto en la vida del paciente y quiero proveerles con la perspectiva del paciente en cuanto a este impacto y para acabar, ver cómo las armas que tenemos en nuestras manos para tratar la enfermedad pueden mejorar este impacto de las características de la enfermedad sobre la vida del paciente y sobre el curso mismo de la enfermedad. Y en el primer aspecto de las características intrínsecas de la enfermedad, un estudio poblacional del norte de Europa, pero que es muy similar y que han habido otras iniciativas que han reproducido estos resultados, nos dice que aproximadamente en este estudio poblacional la mitad de los pacientes tenían un curso relativamente benigno de la enfermedad, con actividad de la enfermedad importante al principio, pero después un curso leve. En cambio, la otra mitad de los pacientes tenían realmente un curso bastante más complicado. Y en este estudio, además, hemos de tener en cuenta que ya no entraron el 12% de los pacientes que en esta base poblacional ya habían sido colectomizados. Por tanto, si al curso clínico complicado le añadimos los pacientes que ya fueron colectomizados, bastante más de la mitad de los pacientes con colitis ulcerosa tienen un curso considerablemente complicado. Y esto es una perspectiva global cuando hacemos una perspectiva, vamos a decir, a cortes anuales, lo que observamos en rayas azules, en la parte azul de las barras indica la parte de los pacientes que están en remisión, pues que transversalmente ocurre lo mismo. La mitad de los pacientes en un momento estarán en remisión, pero la otra mitad o tienen enfermedad activa o han pasado ya por la cirugía. Otro aspecto característico de la enfermedad es la posibilidad de que la enfermedad se extienda. Y esto no es algo infrecuente, tanto en el caso de pacientes que inicialmente tienen proctitis como pacientes que inicialmente tienen proctosigmoiditis, en una tercera parte de los casos, la enfermedad en un determinado momento va a afectar a una zona más extensa del colon. Y cuando detectamos esto, estamos delante de un paciente que va a seguir un curso grave, que va a seguir un curso refractario y que hemos de estar preparados para afrontar y tratar precozmente esta situación. Yo creo que este es un estudio relevante para la práctica clínica que llevó a cabo José Echeverds mientras estuvo en nuestra unidad en Barcelona. Y lo que hicimos en este estudio fue, este es un estudio caso control, comparando colitis ulcerosa que se extendieron, qué ocurrió en el momento de la extensión, con otro grupo de colitis ulcerosa que estaban apareados por edad, sexo y extensión de la enfermedad. Es decir, las diferencias en gravedad no vienen dadas por la extensión, vienen dadas porque fuera una extensión estable o fuera una enfermedad progresiva. Y lo que la doctora Echeverds demostró fue que los síntomas de la enfermedad son más graves, los pacientes tienen más diarrea, los marcadores inflamatorios están más elevados, tanto PCR como VSG, la hipoalbuminemia que es un síntoma de gravedad y es un signo de mal pronóstico de la enfermedad era más frecuente en aquellos brotes en los que la extensión había progresado, tenían más anemia y eran más refractarios. Los pacientes tenían con una mayor proporción, 27 contra 46%, un curso refractario, necesitaban mucha más ciclosporina, 11 contra 23%, necesitaban más antitnf, infliximapera, lo único que teníamos en aquel momento aprobado, 1 contra 6%, es decir, 6 veces más, más hospitalizaciones, el doble, más largas estas hospitalizaciones y fíjense que la cirugía iba de un 5% a un 19%, quiere decir que tuvimos que colectualizar en el momento de la extensión a uno de cada 5 pacientes. Por tanto, estos son datos relevantes que tienen que ayudarnos a establecer tratamiento intenso y precoz cuando detectamos que ha ocurrido una extensión de la enfermedad. Globalmente, además, cuando hablamos del impacto que tiene la enfermedad y de los factores intrínsecos de la enfermedad, la colectomía en un estudio reciente, estamos hablando de un estudio del 2009, sigue siendo una forma parte integral del tratamiento, yo diría lamentablemente, y esto es de un 10% a los 10 años en el caso de la enfermedad adulta, pero fíjense que en un estudio del mismo año es de un 20% a los 5 años, mitad de tiempo, doble de colectomías en pacientes en edad pediátrica. Por tanto, el diagnóstico en la edad pediátrica, este es otro dato que nos indica que se asocia a un mal pronóstico y que necesitan estos pacientes pediátricos un tratamiento intensivo desde el inicio de su enfermedad. Y otro aspecto es que la colitis ulcerosa en este estudio de Tina Hes, que es una excelente epidemióloga danesa, ella demostró en este estudio que hay un incremento de mortalidad y especialmente esto demostró que era así para los países del norte de Europa en relación al resto del mundo. ¿Qué impacto tiene todo esto en la vida del paciente? Pues bueno, tiene un impacto considerable y en términos absolutos las cosas son a veces difíciles de ver y nos ayudan a veces las comparaciones. Todos tenemos la idea de que la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene un profundo impacto en la vida del paciente. Pues bien, cuando en este estudio se evaluaron de una forma absolutamente aséptica cuál es el impacto en pacientes con colitis ulcerosa comparado por ejemplo con artritis reumatoide era parecida en todo caso algo más alta a la colitis ulcerosa pero cuando lo comparamos por ejemplo con el asma los pacientes que en los que la patología afecta gravemente el curso de su vida es mucho mayor que en el asma. Y siguiendo con comparaciones relativas cuando comparamos cómo afecta la vida de los pacientes la colitis ulcerosa en relación con la enfermedad de Crohn para ambas patologías la mitad de los pacientes hallan una afectación importante de los síntomas sobre su estilo de vida que en una cuarta parte es muy importante y en otra cuarta parte es menos importante pero como decía lo destacable es que es igualmente grave en casos de colitis ulcerosa que en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn por tanto este es un impacto significativo y llego con esta la última parte de mi charla es cómo podemos con las herramientas terapéuticas que tenemos en nuestras manos atenuar disminuir o impedir que la enfermedad tenga este impacto tan negativo que tenemos en nuestras manos pues bien no hay duda de que el tratamiento de primera línea para la colitis ulcerosa leve o moderada sigue siendo los preparados de 5-ASA y que estos preparados son eficaces en un porcentaje considerablemente alto de pacientes al menos en el corto plazo para inducir la remisión de todas formas y como contrapartida la proporción de pacientes que tratados con estos fármacos consiguen la curación completa de la mucosa es bajo es aproximadamente de un 20% y cada vez tenemos más datos de cuán importante es la consecución de la curación mucosa para cambiar el curso de la enfermedad los pacientes que no tienen una adecuada respuesta al 5-ASA en una aproximación clásica de tratamiento de la enfermedad que es el que la mayoría de nosotros estamos utilizando actualmente pues debemos recurrir al uso de corticoides corticoides que sabemos bien que tienen en los pacientes respondedores un inicio de acción rápido son buenos fármacos para controlar los síntomas y los controlan de forma rápida pero no son buenos fármacos para controlar la enfermedad ni a corto ni a largo plazo aunque se alivien los síntomas a corto plazo ¿por qué? pues porque si bien al cabo de un mes un 80% de los pacientes han tenido una respuesta clínica solamente un 16% son refractarios de todas formas solo es un poco eufemístico en una enfermedad que tiene un impacto tan grave como en la vida de los pacientes pero cuando miramos al cabo de un año se ha dado la vuelta y solo la mitad de los pacientes mantienen una respuesta prolongada por tanto los corticoides nos pueden servir para un control rápido de los síntomas pero de la misma forma que hemos dicho que hay aspectos de la enfermedad como la extensión que nos deben hacer estar vigilantes aquel paciente que no ha tenido una adecuada respuesta a la mesalacina y necesita corticoides y lo tratamos con corticoides por más que tenga una buena respuesta y una rápida respuesta hemos de recordar y tener presente que tenemos delante un paciente con altas probabilidades de no ir bien y hemos de estar preparados para introducir rápidamente cuando sea necesario un tratamiento más intensivo yo creo que en la colitis ulcerosa y he quitado la diapositiva pero es igual creo que es un mensaje importante en la colitis ulcerosa el timing el tiempo en el que introducimos los tratamientos es uno de los aspectos fundamentales para tener éxito en estas terapias este es un mensaje que debemos recordar otro aspecto que a menudo es ignorado del tratamiento con corticoides nadie ignora la facies de luna llena nadie ignora la posibilidad de cataratas o las mialgias asociadas al tratamiento con corticoides pero el tratamiento con corticoides tiene otro afecto adverso notable y es el incremento de mortalidad el incremento de mortalidad es decir si nos en el el uso de corticoides en un paciente que tiene colitis ulcerosa aumenta el riesgo de mortalidad casi tres veces más independientemente de la gravedad de la enfermedad por las infecciones por todos los efectos que tienen estos fármacos y este incremento es prácticamente igual en pacientes que tienen enfermedad de Crohn por tanto es un es un efecto de clase es un efecto de los corticoides en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal y son un aviso más de que no podemos basar nuestra enfermedad el control de esta enfermedad en el uso de corticoides entre otras cosas entre otras porque estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes y esto creo que es un mensaje que no debe olvidarse qué objetivos por tanto debemos tener para nuestros pacientes considerando las limitaciones de estas dos primeras opciones de tratamiento para nuestros pacientes necesitamos fármacos que tengan un rápido inicio de acción resuelvan los síntomas y permitan volver a los pacientes a su vida normal a su vida familiar a su vida laboral a su vida social a su vida queremos que sean fármacos con una eficacia prolongada para el control a largo plazo queremos que sean fármacos que nos ayuden a controlar aquellos casos más difíciles y refractarios óptimamente que consigan la curación mucosa que eviten hospitalizaciones y cirugía y que sean fármacos seguros este es el fármaco ideal esta es la definición del fármaco ideal y el fármaco ideal no lo tenemos sí que es verdad que el desarrollo de fármacos biológicos en la última década nos ha aproximado un poquito más todavía nos queda una distancia por recorrer pero nos hemos aproximado un poquito más a este fármaco ideal y lo que quería era revisar en los siguientes diez minutos lo que hemos ganado con esta terapia anti-TNF introducida en los últimos años en cuanto a la rápida resolución de los síntomas y me voy a referir fundamentalmente a los datos más recientes de Adalimumab y sobre todo al estudio Ultra 2 es notable destacar que son fármacos de inicio rápido ya a las dos semanas hay una clara diferenciación en la proporción de pacientes que han mejorado que han tenido una respuesta 40% con respecto al placebo y estas diferencias son significativas para cada uno de los puntos que fueron estudiados durante las ocho semanas del periodo de inducción por tanto inicio de acción rápida inicio rápida y es duradero pues si es duradero cuando vemos los datos de los estudios de anti-TNF vemos que realmente este 17% de pacientes mantienen la remisión y 30% de pacientes mantienen la respuesta a la semana 52 y hemos de reconocer como clínicos que es un poco frustrante estos porcentajes de un 17% y de un 30% para un fármaco cuyo precio no es baladí de cualquier forma estos porcentajes hemos de tener en cuenta que se refieren a los porcentajes observados en un estudio hecho con una extrema rigidez en el que los pacientes eran asignados a un tipo de tratamiento y se mantenían bajo eso el mismo esquema terapéutico a lo largo de todo el estudio sin posibilidad de optimizar sin posibilidad de seleccionar que no es como utilizamos estos fármacos en la práctica clínica solamente mantenemos el tratamiento a los respondedores del periodo de inducción pues bien en estos respondedores los porcentajes de remisión y de respuesta a la semana 52 evidentemente se doblan pasamos de un 17 a un 30% de remisiones completas y de un 30 prácticamente a un 50% de respuestas completas y esta yo diría que es la cifra real porque no mantenemos creo que ninguno de los que estamos en esta sala mantendríamos un tratamiento como infliximab o adalimumab en un paciente que no tuviera una respuesta la semana 8 por tanto hemos de referirnos a estos segundos porcentajes o adalimumab no 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 Gracias.